Vamos a ratificar una información, rectificarla, mejor dicho. Hemos recibido una carta de la empresa Fajume S.A. respecto a la información que propalamos el sábado 8 en torno al terrible accidente que se produjo en el parque de diversiones en el distrito de Coma. Dado que se trataba de una noticia de último minuto y en base a un primer reporte, señalamos que la tragedia se había producido en el Playland Park de Comas lo cual no es cierto, pues como afirmamos en nuestros ulteriores noticieros los hechos se produjeron en el parque de diversiones Diverti Center así hacemos públicas nuestras disculpas por el error que sin querer incurrimos para dar a conocer una noticia de último minuto. Muy bien, bueno, seguimos con...